Continúan las buenas noticias para los futbolistas mexicanos que militan en el viejo continente. Raúl Jiménez fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo del Fulham de la Premier League. El centro delantero terminó su etapa con el Wolverhampton luego de cinco temporadas, pero se mantendrá en el fútbol de Inglaterra. El canterano del América firmó un contrato por los próximos dos años, es decir, hasta el 2025, con la opción de poder ampliar por uno más. Cabe resaltar que el Fulham no quiso revelar la cantidad que pagó a los Wops por el atacante mexicano, que todavía tenía 12 meses de contrato, pero se especula que fueron alrededor de 5 millones y medio de libras exterlinas. Jiménez, de 32 años, se convierte en el segundo mexicano en portar la camiseta del Fulham, tras Carlos Salcido que lo hizo en el 2010. Y en sus primeras palabras con la camiseta del equipo, Raúl señaló que está muy emocionado y contento de llegar. Es uno de los equipos más icónicos de la Premier League. Me gusta cómo juegan, la idea futbolística, estoy aquí para ayudar al equipo y dar lo mejor de mí, declaró el jugador mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!